Bienvenido a Córdoba Open y éxito. Tengo una pregunta para los dos. Soy Agustín Papalini en medio del objetivo. Pregunta para Juan Manuel. ¿Qué recuerdos tenés cuando saliste campeón en Córdoba Open 2021? ¿Qué significó para tu carrera y qué expectativas tenés para tu análisis? Buenas, sí, muchas gracias. No, obviamente fue el mejor momento de mi carrera, sin duda un cambio en mi vida, en mi carrera, por cuatro torneos más grandes, pero en ese momento jugaba solo futuros, estaba a 300, era muy joven también. Así que nada, fue un momento increíble, siempre lo recuerdo, así que siempre me trae en todos los momentos estar acá. ¿Y expectativas Juan Manuel? No creo que soy partido a partido. O sea, obviamente uno siempre apunta a ganar, pero el objetivo es ir partido a partido. Y una última pregunta a Fran, quien también me ha dicho, ¿cuál es? Bueno, Fran, ¿qué significa para vos en tu carrera competir en Córdoba Open 2024? ¿Y qué objetivos tenés? Muchas gracias. Bueno, es mi primer atapé. Es muy lindo poder hacerlo en el Córdoba Open. Viví un par de años en Córdoba, me gusta la ciudad, me siento muy cómodo y creo que tener esta oportunidad para jugar mi primer atapé en esta ciudad, para mí es muy importante. Ah, y expectativas me dijiste. Bueno, vengo jugando muchos torneos Challenger, es la primera vez que voy a jugar un mindro de ATP, entonces es el partido a partido y agarrando este ritmo de ATP y espero que, bueno, capaz de tener mi primera victoria. Francisco, Gabriela Martínez, de La Voz. La pregunta va para vos porque en el caso de Juanma todavía no sabe quién será su rival. Bueno, ¿qué sensaciones y qué esperás de este primer partido con el rival que te tocó? Bueno, a Taviro lo conozco bastante, el circuito Challenger tuvo un encuentro el año pasado, fue un partido muy duro, pero bueno, las condiciones son un poco distintas acá, él juega muy bien, tuvo muy buenos resultados, pero ya me sentaré obviamente con mi equipo para ver cómo plantea el partido. ¿Qué tal chicos? Acá va. El año recién comienza, recién estamos arrancando febrero de Córdoba Open, pero ¿cómo proyecta el 2024? Que ya creo que tiene bastante recorrido con todos los sucedidos en enero. Gracias. Bueno, creo que de a poco es ir jugando más torneos ATP, quien te dice ATP 500, algún Master 1000, intentar jugar algún cuadro de Gran Slam, pero bueno, sé que el año es largo, defiendo también puntos, pero me gustaría mantenerme a hacer un año de ATP si es posible. Sí, lo mismo digo, me gustaría poder hacer un año más completo ATP, obviamente que es un poco el eco, pero bueno, la idea sería tratar de apuntar a eso y mejorar el tenis día a día. Bueno, muchas gracias por finalizar el sorteo en esta breve conferencia. Sí. ¡Gracias! Sí.